¿Qué es vehículos con remol que están circulando libremente en la isla sin que la Dirección de Tránsito Municipal, a pesar de tener conocimiento, pueda regular a estos vehículos que aparte de representar un riesgo en la comunidad, carecen de las placas o permisos para su circulación? Sin embargo, Betoel Sánchez, Subdirector de Tránsito, reconoce que a pesar de estar plasmado en el Reglamento de Tránsito Vehicular, ningún propietario de este tipo de vehículos ha acudido a solicitar los permisos correspondientes. El Reglamento de Tránsito estipula que todos los remolques deben estar regularizados con sus placas o sus permisos correspondientes. Hasta el momento, la verdad, no ha hecho acto de presencia ninguno de estos dueños de remolques placados, que son los que en su momento no son sancionados. Sin embargo, a aquellos que no lo tienen, se les ha indicado más de una vez que lo hagan, que acudan. Y digo, en virtud de que no lo han hecho o no lo van a hacer, tendremos que proceder en ese rubro. A una sanción, por supuesto, pero ante todo, esa sanción significa detener el remolque hasta que puedan acreditar la propiedad y al mismo tiempo poder emplacarlos. A pesar de que esos vehículos no pueden circular por el malecón sin un motivo importante, hoy por la mañana se observó a una camioneta que jalaba este tipo de remolques sin tener placas y los permisos adecuados. Mira, los vehículos con remolque, dependiendo qué tengan que traer, sobre todo la mayoría son vehículos que traen remolque con lanchas. Por supuesto que depende de a dónde trasladen esa lancha. Hay en el centro donde acuden prácticamente los pescadores y que tendrán que trasladarse por ese lugar. Pero siempre y cuando no constituya ningún peligro, no tenemos ninguna prohibición en el caso del primer cuadro para que circulen, siempre y cuando te digo no representen ningún peligro y lo hagan en horas que no sean muy transitadas. Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Julio May.